Hoy en Ventaneando, Andrés García revela que su amistad con Luisito Rey terminó a golpes después de haberlo apoyado toda la vida. Y recriminan a Luis Miguel el mostrar el lado más oscuro de su padre en su bioserie, verán quién le reclama. Visitamos a Wanda Seux en Acapulco, está a punto de ponerse de pie a las 4. A las 4. A las 4.